hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo amigos y amigas pues hoy les traigo un nuevo tutorial que es algo divertido bueno muy divertido mejor dicho pues este este tutorial está hecho con retazos de tela o sea vamos a llamarlo un vestido patchwork navideño como pueden ver aquí tenemos la parte delantera espalda falda y la parte del cuello bueno les voy a mostrar cada parte como está cortado sobre la tela primero vamos a empezar con la parte delantera y espalda como pueden ver acá hay una parte blanca que está cortado por mitad o sea esta parte son así es un solo molde delantero lo dividí por la parte de arriba de esta forma y saque una pieza de color blanco como ven acá blanca y en esta parte que la parte baja del delantero saque dos piezas de dos colores que es en verde y en rojo esto iría de esta forma por eso les vamos a decir que este tutorial es divertido ya que hay colores con vamos a combinar colores en las telas acá tenemos blanco verde y rojo que es la parte delantera entonces ya que les mostré esta parte vamos por la parte de la espalda de igual manera en la parte de arriba también hice un corte del molde básico esta parte y también tiene el doblez ya que son tres x que van a representar el doblez aquí hemos cortado de la misma manera una pieza en blanco y aquí no lleva el doblez de tela y acá son dos piezas como dice aquí dos piezas para la parte baja de la pieza del del espalda e iría de esta forma esta es la parte de la espalda entonces ahora vamos a proceder con la parte de la falda de la falda también son dos piezas como pueden ver aquí son dos piezas uno verde y uno rojo vamos a empezar es con la parte delantera y espalda que es lo que vamos a hacer lo primero vamos a tomar estas dos partes y la parte blanca que es la parte delantera vamos a unir estos dos derecho con derecho de tela uniendo vamos a pasar costura recta y zig zag u over y luego vamos a unir con la parte de arriba bueno como pueden ver ya pasé costura uniendo las dos piezas delanteras de esta forma ahora con la pieza de la parte de arriba vamos a unir de esta forma pasando costura recta y zig zag y como pueden ver acá ya unimos la parte de arriba con las dos piezas bajas del delantero ahora vamos a repetir el mismo paso con la parte de la espalda que tenemos aquí vamos a repetir uniendo primero estas dos piezas que tenemos acá vamos a unir con costura recta y luego pasamos over o zig zag y luego vamos a unir de la misma forma que la parte delantera bueno amigos y amigas de esta forma quedaría una vez que hemos unido primero estas dos piezas de rojo y el verde y luego unimos con la parte blanca que es esto la pieza de color blanco ya tendríamos tres colores en la parte delantera y en la parte de la espalda de esta forma quedaría no sé si lo puedan notar bien a ver chicas y chicos ya está todo listo una vez que hemos terminado de hacer estas piezas vamos a unir en la parte delantera y espalda vamos a unir los hombros vamos a agarrar con alfileres de esta forma y seguimos sosteniendo con los alfileres en los laterales para luego pasar costura en la parte de los hombros y en los laterales que son estos dos partes entonces pasan costura recta y luego pasan zig zag o si no si tienen over también lo pueden pasar y bueno amigas y amigos así quedó una vez que unimos el delantero y la espalda ya una vez que tengamos ya listo esta parte vamos a proceder con la parte del cuello me había olvidado decirles al principio la parte del cuello chicas todo el corte que hice todo fue dejando el centímetro para la costura entonces acá también dejamos el centímetro para la costura acá marca las tres equis que es para el doblez de tela esto es un cuello de B como les dicen aquí o ustedes como pueden decirles según en su país estos son dos piezas son dos piezas del cuello lo que vamos a hacer es unir derecho con derecho de tela ya que son dos piezas vamos a pasar costura por toda esta parte solo por esta parte nada más este cuello lo vamos a dejar abierto para poder voltear ya como pueden ver ya hemos pasado costura por todo este lado ahora lo que vamos a hacer es cortar pequeños cortecitos alrededor de todas estas curvas solo en la parte de curvas van a cortar como pueden ver ya realicé los pequeños cortecitos están acá ahora si lo vamos a voltear de esta forma vamos a voltearlo y vamos arreglando la parte curva bueno amigas y amigos ya que hemos volteado la parte del cuello aquí en este pequeño video les voy a mostrar cómo he colocado el cuello bebé a la parte del cuerpo de nuestro vestido esta parte no lo grabé chicas y chicos por eso estoy haciendo este pequeñito video lo estoy aumentando y como pueden ver me van a tener que disculpar y aquí si les voy a mostrar paso a paso ya aquí ya realicé un piquete y desde ese piquete esta parte del cuello de la primera esquina voy a colocarlo en esta parte y voy a sostener con un alfiler de esta forma y voy sosteniendo alrededor de la misma forma pero como ven está volteado está de la parte revés nuestra ropita entonces seguimos con la parte del cuello vamos colocando los alfileres de esta forma así vamos colocando hasta llegar a la parte media del cuello que es esta que quiere decir que en la parte de la espalda sería la parte donde va a ir el cuello bebé abierto como aquí ya una vez que hayan colocado todos los alfileres ahora si pueden pasar costura en todo el contorno del cuello bueno amigos ya que hemos unido la parte del cuello con el cuerpo delantero y espalda de esta forma quedaría entonces vamos a voltear la prenda bueno de paso aproveche a colocar los puños que tenemos aquí estos puñitos he aprovechado en colocarlos ya saben como colocar los puños y con que medida sacar los puñitos ya en los anteriores videos ya hemos enseñado como colocar estos puños ya una vez que hemos terminado de hacer esto vamos a doblar el cuello de esta forma y así quedaría una vez que hemos colocado el cuello y sus respectivas mangas al cuerpo de nuestro vestido ahora vamos a proceder con la parte de la espalda que tenemos aquí lo que vamos a hacer es unir derecho con derecho de tela de esta forma vamos a unir derecho con derecho y vamos a pasar costura recta por este lado costura recta y pasamos zig zag una vez que hemos pasado costura y unido las dos piezas de la falda ahora lo que vamos a hacer es pasar over por los costados o zig zag por este lateral por toda la parte baja y por este otro lateral vamos a pasar over o zig zag para poder hacer un dobladillo de un centímetro una vez que hemos pasado over o zig zag en los laterales y en la parte baja y he realizado un dobladillo de un centímetro ahora nos toca fruncir la parte de arriba que es esta para después insertar en la parte del vestido que tenemos aquí ya una vez que tenemos la falda o encarrujada ustedes como quieran decirle de esta manera que ha quedado esta parte como ven ahora nos tocaría insertar la falda a nuestro vestido bueno ahora nos tocaría insertar la falda con la parte de arriba lo que vamos a hacer es ir al punto medio de la parte del cuerpo y unir con la parte media que es acá la falda que está señalando vamos a unir de esta forma vamos a tomar un alfiler y sostendremos con el alfiler de esta forma y así van sosteniendo con el alfiler hasta terminar todo el contorno de esta forma seguimos sosteniendo la parte de la falda de esta forma hasta terminar en esta esquina de esta forma entonces vamos a pasar una costura recta por todo este contorno y over over o zig zag por todo el contorno bueno amigas y amigos una vez que hemos unido la parte de la falda con este cuerpo delantero y espalda de esta forma va quedando nuestro vestido entonces ahora vamos a colocar los respectivos apliques que tenemos aquí aquí tengo unos apliques para colocar al vestido de esta forma y estos apliques fue hecho con retazos de tela ustedes también lo pueden realizar con sus respectivos retazos de tela si es que tienen y este vestido también como se dice es un vestido patchwork navideño ya coloque los respectivos apliques como les dije y bueno de esta forma quedaría nuestro vestido patchwork navideño ustedes también pueden realizar uno bien hermoso como este así que anímense a realizarlo para esta hermosa navidad para que sus engreídos lo luzcan super lindo y estén a la moda bueno como pueden ver en la parte delantera no les coloque esos apliques como en la parte delantera no se nota mucho solo en la parte de la espalda ven como queda super lindo bueno si les ha gustado el vídeo amigas y amigos suscríbanse al canal y compartan con tus amigos para que más personas se unan a esta hermosa familia y denle manito arriba al vídeo y en la cajita de descripción estoy dejando todos los moldes básicos de vestido este es un molde base de vestido y de eso nomas hice una combinación de colores de tela por eso se llama vestido patchwork navideño bueno muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes y y y y y y y y